Le dio fin a eso, pero a lo fue que siempre fue claro, a lo fue que no le tiró a todito, fue que pues después se unieron todos, pero a lo fue que cuando dijo que se quedaron siendo duros fue a lápiz, entonces pues después se unieron los demás, pero de verdad dos Miguelos y a lo fue que entiendo yo que tienen muchas cosas, muchas vivencias, se han ayudado mutuamente y no siento que deben estar así de malas, inclusive hasta Mozart no lo veo que debe estar de malas. Ustedes saben cómo es lápiz, lápiz desde que yo no lo conozco, pero desde que veo su carrera ha guayado con un par de gente, pues me imagino que él quería guayar y aprovechó la situación, porque yo escuché muy bien lo que dijo Arofok y Arofok lo que dijo fue, se quedaron siendo duros, pero actualmente si quieren meterse en lo que está pasando ahora mismo, pues haga música y ya, o sea, los invito a que rompieran, ¿me entiendes? pero yo siento que es más que están encojonados muchos raperos por el dembow, que no se deben encojonar porque el rap es algo que va a durar toda la vida, así que ya les contesté, mira cuéntenme, ¿qué hacen? ¿quiénes son de...